Pues ojalá y la hagan, ojalá y efectivamente lleven a cabo esa denuncia y no sea una situación ahorita de momento, nada más para desacreditar a lo personal a tu servidor y por ende también desacreditar a la CTM en virtud de lo que se adecina ya en las siguientes horas. Me gustaría que efectivamente la presentaran, que no nada más fuera una amenaza y de que llegaran hasta sus últimas consecuencias. Yo no tengo absolutamente nada que ocultar, yo del sindicato y de ningún otro no he recibido absolutamente ningún centavo, ningún peso que no esté acordado y pactado dentro de los comités ejecutivos o de los acuerdos de asamblea. Obviamente en lo personal he hecho trámites de pagos para las rifas, tú recordarás que había rifas y todo ese reollo donde comprábamos productos y así como eso se van a encontrar diferentes situaciones. donde pues se hacían ese tipo de pagos para ese tipo de actividades. En fin, de veras, me gustaría mucho que llegaran hasta sus últimas consecuencias y de que efectivamente lograran demostrar que tengo el dinero que ellos dicen que tengo. Creo que eso, ya con eso, de inmediato si me demuestran que tengo todos los millones que ellos presumen que tengo, pues palabra que en ese momento me retiro de aquí, ya viviría nada más de mis rentas. No voy a entrar en ese juego, yo creo que lo primero que hay que esperarnos es que efectivamente me demuestren eso y aún con el resultado de la demanda, ya que tengamos llegar a una sentencia que no es tan fácil, ya para entonces ya pasó el recuento, ya pasó todo esto y ya dependiendo de eso, pues a lo mejor ya se olvidan de esa situación porque ahorita más que nada es lo que te comento, tratan de llevar agua a su molino desacreditando al de enfrente. Yo no quiero entrar en ese juego y ya veremos qué es lo que sucede, como te decía, en las siguientes horas.